Que el Señor me los bendiga. Esta hermosa mañana nos han invocado a que le demos gracias a Dios por este lugar que nuestro gobierno está pisando en esta hermosa mañana. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a los periodistas y a toda la gente en común vamos a dar una lectura pequeña de la santa y poderosa escritura, la santa Biblia en Salmo 29 y dice la palabra de Dios honrando a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tributada Jehová, hijos de los poderosos dada Jehová la gloria y el poder dada Jehová la gloria de vida a su nombre adorada Jehová en la hermosura de la santidad voz de Jehová sobre las aguas truene el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas voz de Jehová con potencia voz de Jehová con gloria voz de Jehová que quiebra los cedros quiebra Jehová los cedros del Líbano los hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de toros salvajes voz de Jehová que derrama llamas de fuego voz de Jehová que hace temblar el desierto hace temblar Jehová el desierto de Cadez voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todos proclaman su gloria Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz que el Señor añada bendición a esta lectura bíblica le damos gracias al Todopoderoso y vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo Dios bendiga a nuestro presidente Alejandro y a Matei a los ministros alcaldesa y a todo su pueblo y su gabinete vamos a entrar en un clamor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre y buen Dios que estás en gloria te damos gracias amado Dios una vez más por estar Padre en este lugar de Aldea del Arenal la Democracia Escuintla bendice Señor las autoridades civiles y militares bendice Padre a la nación Guatemala bendice Señor a los departamentos de toda nuestra nación bendice Señor a nuestros municipios bendice Señor a las aldeas, caseríos, fincas y ranchos Padre bendice Señor al presidente de la nación como ministro tuyo Señor que nos has puesto al frente Padre para progonar tu salvación y tu gloria como Rey de Reyes Señor de Señores ahora presentamos bendito Dios en tus manos a nuestro presidente a los ministros Padre y así a nuestra alcaldesa los militares y todas las autoridades civiles y militares están en tus manos Padre bendice Señor a cada uno por nombre que ellos Padre sean Señor de bendición para nuestra nación que sean de bendición para nuestro lugar de Guatemala en todo el territorio bendito Dios guárdalos en tu mano poderosa en el nombre de Jesús tu hijo amado te pedimos Señor bajo el poder de tu Espíritu Santo que se derrame tu gloria y se ha cumplido una palabra Señor profética y se ha cumplido Señor tu mandato hasta aquí Señor ha sido tu poder y tu gloria que se ha cumplido Señor conforme las profecías que tú has dado muchas gracias Padre muchas gracias Padre muchas gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Dios me les bendiga y que la paz de Dios esté con todos en este momento y en el tiempo de su estadía acá que la paz de Dios reina en sus corazones y entrego el tiempo a nuestras autoridades por favor los invito a continuar de pie para entonar nuestro himno nacional saludo a un y que la paz de Dios 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 En el Padre de México, Señor, quiero un grito a ti de alta edad, esto enseña a pedazo de cielo, el que prende una luna a su altura, mira y aquel que concierta locura, sus colores de bella manchal, pues tus hijos valientes y afirmos, que veneran la paz o al crecer, no testigan la luna a perea, si detienen su tierra en su hogar, no testigan la luna a perea, si detienen su tierra en su hogar, es tan solo en la luna a perea, que el altar de la patria es mortal, remostada y delante soberbio, de los mares abridos con oro, a muertar a la de grana y de oro, que a dos veces en el negro que trae, a la indiana que vive en tu escudo, a la león que protege tu suelo, ojalá que rebote su vuelo, más que el voto en la vida real. Ojalá que rebote su vuelo, más que el voto en la vida real. Por favor, saludo dos, pueden tomar sus lugares. Este proyecto de reposición de carretera desde el libramiento de Siquinalá hacia la Gomera del departamento de Escuintra, nos permite alcanzar la integración de estas comunidades, precisamente también de las comunidades de la democracia y otras comunidades aledañas, y de esta manera facilitar la comunicación con la cabecera departamental. Es momento de escuchar las palabras de la alcaldesa del municipio de la democracia, Dora Aldina Pérez Martínez. Excelentísimo señor presidente de la república, doctor Alejandro Llamatey, nuestro muy querido diputado Sergio Arana, ministros que hoy tenemos el privilegio de poder contar con ellos, el ministro de comunicaciones, el ministro de energía y minas, el ministro de medio ambiente, señor gobernador departamental, respetable consejo municipal que hoy me acompaña, integrantes del COCODE de esta comunidad de Aldea del Arenal, instituciones, presidentes de COCODES invitados para esta actividad, nuestros queridos amigos, amigas, vecinos de esta aldea del Arenal, tengan el mejor de los días. Es hoy momento de poder reconocer la labor del gobierno de Guatemala. cuando estamos en este momento para poder dar por inaugurada y oficialmente un tramo carretero que nos viene a beneficiar a Siquinalá, la democracia y la gomera. cuantos de nosotros habíamos pasado sobre una carretera que nos costaba tantísimo el poder llegar a nuestros lugares, pero que además de ello también decíamos que no era justo que no tuviéramos una carretera merecedora y digna. hoy agradezco señor presidente por ese trabajo que hoy viene a podernos ayudar en las comunidades, el acceso más rápido y ante todo la belleza de poder ver una carretera digna para los guatemaltecos. quiero aprovechar para decirles a cada uno de los que hoy están acá bienvenidos a esta democracia escuintla y especialmente Aldea del Arenal. Amigos de Aldea del Arenal, quiero pedirles un fuerte aplauso de bienvenida para el señor presidente de la república. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Hoy entregamos un proyecto más finalizado, beneficiando de esta manera a la región sur del país y especialmente a todos los agroexportadores de esta zona. Veamos por favor una pequeña presentación audiovisual, donde podremos observar el impacto de este proyecto tan importante. administrar de forma eficiente la construcción, rehabilitación y mantenimiento de toda obra pública que lleve beneficio a la población guatemalteca es uno de los objetivos del plan estratégico del ministro de comunicaciones, ingeniero Josué Lemus. El ministerio de comunicaciones finalizó una obra más, la rehabilitación de 31 kilómetros de carretera en el departamento de escuintla, la cual beneficia la cual beneficia de más de 85 mil habitantes de los municipios de La Democracia, La Gomera y Zipacate, así como al sector turismo, ya que esta carretera conduce a la playa de Zipacate. Pero ahora que la arreglaron quedó muy bonita, circulan más los vehículos, también cuando uno va así para las playas de Zipacate se mira todo alumbrado, bien bonito. Principalmente por la economía, porque gracias a esta carretera mucho comerciante viene a visitarnos, incluso visitantes. Los turistas visitan bastante las playas que tenemos acá en Zipacate y quiera que no, en el transcurso del camino ellos pasan a comprar algo que se les ofrece, que se les gusta. Nos hace bastante beneficio acá y le damos gracias al señor presidente por esta gran labor, al señor ministro de comunicaciones, muchas gracias por este gran proyecto, es un gran regalo para nosotros. Con estas acciones, el Zip cumple uno de los cinco pilares del gobierno del presidente, doctor Alejandro Llamatey, como es el pilar de economía, competitividad y prosperidad. En la meta del crecimiento del Producto Interno Bruto, a través de la recuperación de las carreteras del país para el sector turismo. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Gobierno de Guatemala. Quisiera pedirles un fuerte aplauso, por favor, para el Ministerio de Comunicaciones y esta obra que hoy se está inaugurando. Y es que el principal objetivo, o uno de los principales objetivos de estos trabajos de reposición es incentivar el desarrollo social y económico de la región, pero al mismo tiempo resaltar su alto potencial turístico por medio de obras de infraestructura como esta, muestras que se hacen desde el Ministerio de Comunicaciones a través de sus unidades ejecutoras, pero por supuesto, bajo la dirección y dinamismo de un gran líder. Recibamos, por favor, al ingeniero Josué Edmundo Lemus, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Excelentísimo señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatey, señor secretario privado, señor gobernador, señor diputado, señora alcaldesa, ministros que nos acompañan al día de hoy. Estamos contentos porque estamos con el señor presidente entregando una obra más. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional que hemos tenido en el Ministerio de Comunicaciones del señor presidente de la República. Gracias, presidente, por todo su apoyo. El día de hoy entregamos 31 kilómetros de reposición de la cinta asfáltica. Hoy podemos ver una carretera en buenas condiciones. La acabamos de recorrer. La carretera está bien señalizada con sus hombros. Y podemos ver el comercio que se desarrolla al costado de la carretera. Esta carretera nos conduce también hacia una de las playas más lindas de la República. Y yo recordaba con la señora alcaldesa que hace algunos años pasé por esta carretera. Y estaba llena de baches y estaba en muy malas condiciones. El tiempo de llegada era muy alto. Dos, tres horas se hacían de deliberamiento. Hoy tenemos una carretera en buenas condiciones que nos va a ayudar a reactivar la economía. Nos va a ayudar a que el desarrollo llegue más pronto a estas comunidades. Estamos cumpliendo con las instrucciones del señor presidente de llevar al desarrollo. Y el desarrollo solo puede llegar con carreteras como estas. Y vamos a seguir trabajando porque sabemos que la economía de los guatemaltecos se mueve a través de tener buenas carreteras. Hoy es un día importante para esas comunidades que, como me lo comentaba la señora alcaldesa, más de 12 o 15 años esperando por este proyecto. Y el año pasado, precisamente, el señor presidente nos giraba sus instrucciones para que termináramos este proyecto cuanto antes. Y el día de hoy lo vamos a entregar a los vecinos, que son los que los van a utilizar. Que cuidemos la carretera, que cuidemos las señales de tránsito, porque las señales de tránsito nos ayudan a tener una carretera más segura. Y con este pavimento vamos a tener una carretera más confortable, más segura para todos los miles de usuarios que a diario transitan por esta importante ruta. Así que, nuevamente le agradecemos al señor presidente por su apoyo, también el apoyo que hemos tenido del señor diputado desde el Congreso para poder desarrollar proyectos como este. Estamos trabajando también en Escuintla, la carretera que va de Palin a Santa María de Jesús, y la otra que está en Santa Lucía, el kilómetro 85, donde las dos estamos alrededor del 80% de avance físico, que muy pronto esperamos con el señor presidente estar inaugurándonos. Así que, muchas gracias, que Dios los bendiga, y feliz tarde a todos. Un fuerte aplauso, por favor, para el señor ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Sin duda, este trabajo no podría ser posible sin el apoyo del gobierno central, del presidente doctor Alejandro Llamatey. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ay, Dios, ya se durmieron. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Es para nosotros un verdadero gusto, Doraldina, poder cumplirle lo que dijimos el 13 de marzo del año pasado, la última vez que estuve aquí en la democracia. Me recuerdo bien ese día, porque regresando de aquí a inaugurar el salón de cómputa en la escuela, di la noticia que el primer caso de coronavirus estaba entrando a Guatemala. Pero ese día, entre las cosas que usted me pidió, era que no nos fuéramos a olvidar del asfalto, porque llegar aquí no solo significaba una pérdida de tiempo, lo que se hacía por los baches, sino que también que no posibilitaba que la democracia creciera en su economía. La terminamos y hoy venimos a entregársela. Terminamos ya hace un rato y hoy venimos a entregársela a usted y al pueblo de la democracia, pidiéndole que la cuide. La inversión alcanzó casi los 70 millones de quetzales para los 31 kilómetros y nos permite ahora estar en buenas condiciones de deliberamiento hasta las playas de Zimbacate y vamos a principiar a hacer o rehacer la carretera. La dejaremos prevista en un par de años para que también podamos renovar la cinta asfáltica que va hasta Zimbacate, de manera que su tiempo de vida no la dejemos concluir, sino que la hagamos bien para que sea un polo de desarrollo, un polo turístico que todo el mundo quisiéramos ver en nuestras costas. Efectivamente, el 19 de marzo del año pasado, al regresar de aquí, me avisaron del coronavirus, que teníamos el primer caso que estaba entrando de Europa que se había logrado detectar en el aeropuerto. Desde ese entonces para acá hemos trabajado con pandemia. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo porque logremos que esta pandemia se controle, pero sobre todo en hacer crecer las instalaciones de los hospitales que durante muchísimos años estuvieron en el abandono. Hoy Escuintla cuenta con un segundo hospital, el de Santa Lucía, Cozumaruapa, y estamos abriendo la red de centros de atención permanente en muchos de los municipios para que podamos acercar la salud a la gente. ¿Por qué viene esto al caso? Porque quiero pedirles a todos que por favor manden el mensaje a las personas mayores de 70 años que a partir del día martes se va a inaugurar la vacunación para las personas mayores de 70 años. Tanto en la municipalidad como en la gobernación, como en los centros de salud, puede llegar la gente a registrarse. La gente que no esté registrada no la vamos a poder atender hasta que no sea registrada. Necesitamos que llegue al puesto de registro para que le podamos asignar mediante un mensaje en el teléfono el día que le toca asistir a ponerse la vacuna. Esto arranca el próximo martes y hoy queremos poder llegar a la mayoría de los guatemaltecos. Lo anunciamos anoche y veníamos levantando el censo de las personas de más de 70 años y el día de hoy habíamos sobrepasado ya las 90 mil personas inscritas que principiarán a recibir sus mensajes a partir del día de sábado o domingo para que puedan acercarse a los centros de vacunación que en total van a haber 548 centros de vacunación en todo el país y aquí van a tener ustedes en el centro de salud la posibilidad de vacunarse al igual que en la mayoría de los municipios de Guatemala. Así es que esta es una invitación a que se inscriban lo pueden hacer desde un teléfono celular, desde una computadora introduciendo únicamente los datos del DPI la gente le da entrando a la página vacuna.gov.gt la gente le da clic a donde dice adultos mayores de 70 años y pueden inscribirse con su número de NID y esa inscripción y los pocos datos que se piden ahí nos ayudará muchísimo para que podamos aligerar la vacunación y tratemos de ir cubriendo al resto de las edades hasta llegar a los 18 años. El compromiso del gobierno es atender las necesidades de los guatemaltecos en este caso la carretera pero no podemos olvidarnos que estamos en medio de una pandemia y por eso quiero aprovechar el momento porque ahorita que me bajé vi que mucha gente no usa mascarilla yo creo que vale la pena pedirle a todo el mundo que la sola vacuna no implica que superemos la crisis sanitaria el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente el uso de gel en alcohol o alcohol en gel y el uso de la mascarilla es lo único que puede prevenir incluso a las personas que han sido vacunadas de reinfecciones de nuevas cepas así que le quiero pedir, señora alcaldesa que me eche la mano para que todo el mundo use aquí mascarilla y me voy a permitir traerle y si usted me lo acepta 5 mil mascarillas para que puedan ayudar a repartir y ayudar a que la gente no sea contagiada muchísimas gracias que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga Guatemala fuerte ese aplauso por favor para el presidente de la república doctor Alejandro Llamatey vamos en este momento a proceder al corte de cinta y a la develación de la plaqueta de inauguración de estos trabajos en la parte de atrás por favor les pido a los compañeros de los medios de comunicación esperar la orden de la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia para poderse movilizar vamos a esperar primero que nuestras autoridades ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Esta es una señal de compromiso del señor presidente de la República y del Ministerio de Comunicaciones para seguir apoyándola y preguntarnos las reglas del departamento de estudiantes y del municipio de la Universidad de México. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Gracias. 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 Gracias.